Hola amigos, hoy hablaremos sobre La crisis del mundo carolingio Luego de la muerte de Carlomagno, 814, la nobleza empezó a retener los cargos que se le habían delegado y a acumular grandes extensiones de tierras. Gracias a los feudos entregados por el monarca o a las pequeñas propiedades que tomaba del campesinado, lo que generó conflicto entre el emperador y la nobleza. Luego de Carlomagno, ningún emperador pudo mantener el orden. Tras la muerte de Carlomagno, su imperio no tardó en desmembrarse. Ludovico Pío, Luis el Piadoso, hijo y sucesor de Carlomagno, tuvo que enfrentar violentos conflictos con una nobleza cada vez más poderosa. Tras su muerte se firmó el Tratado de Verdún, 843, que ordenaba dividir y repartir el imperio entre sus tres hijos. Lotario A quien le correspondió Lotaringia Carlos el Calvo Quien recibió la Francia Occidental Y Luis el Germánico Quien obtuvo la Francia Oriental o Germania Como consecuencia, se desmembró el Imperio Carolingio, que ya llevaba años sometido a las luchas internas a las que la debilidad del poder central no podía poner fin. El tratado tuvo consecuencias políticas muy importantes, además de hacer evidente el fracaso de la restauración imperial carolingia. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.